Para descargar la última versión de Backup Pro para Windows y Mac, simplemente ve al enlace en la descripción para tener tu copia gratuita de este software. Obten Backup Pro es un programa muy interesante, gracias al cual podrás hacer copias de seguridad de manera selectiva con aquellos elementos que quieras proteger en tu Mac o Windows. El funcionamiento de Backup Pro es muy sencillo, gracias en parte a su diseño cómodo e intuitivo. Podrás crear todos los proyectos que quieras, guardando en cada uno de ellos todos los elementos que desees, tanto carpetas enteras como documentos, incluso información de aplicaciones. En Backup Pro podrás personalizar las características del proceso para adaptarlas a tus preferencias y necesidades. También tendrás la opción de elegir la ubicación donde se creará el archivo de seguridad, especificar el tamaño máximo permitido y discriminar qué documentos se incluyen y cuáles se excluyen. PureTech no ofrece a nuestra audiencia la versión más actualizada del software gratis y con una velocidad rápida de descarga al igual que asegurarnos manualmente verificando con los desarrolladores la confiabilidad del programa, ofreciendo sólo lo mejor. Para descargar tu copia de Backup Pro, ve al enlace en la descripción y haz clic en el botón de descarga. Gracias por ver este vídeo, no te olvides de dejar un like y un comentario si te ha sido de ayuda a este vídeo.